¡Ahí está! ¡Exto los papis años de nuevo! ¡El nuevo abuelo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El que está en mi sesenta! ¡Pinta a la Rosita! ¡Este amo Yucatán! ¡La caminada López Maimanta! ¡El cariño! ¡El perro! ¡La banquerada ha venido puesta! ¡La va a ver! ¡La va a ver! ¡La va a ver! ¡Viva el balazón! ¡Viva el barazón! ¡Viva el barazón! ¡Exto la va a ver riendo! ¡Estamos en los terrenos todos los ecoso tapivos! ¡Esto tiene priente vaca! ¡Y la paraítulos de la lujana! ¡El milculares y amos! ¡Cállate del libre! ¡La un brazón suene! ¡Es la uva no se le viva! ¡La una deueros a los padres no lo de ellos! ¡Y la deueros a los màquiles! ¡Exto los abuelos! ¡Viva el barazón! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!